Mi nombre es Germán Boser, soy gerente de MEBA, Mutual de Empleados Bancarios de la localidad de Rosario. Nuestra Mutual tiene la sede social en la localidad de Rosario, pero los servicios que nosotros prestamos tienen alcance nacional. Nos dedicamos a varias actividades relacionadas con servicios a la familia. Nuestros miembros, nuestros asociados son generalmente en su mayoría empleados de bancos, empleados bancarios, pero también hay empleados de Mutuales y de otras actividades que necesitan de servicios sociales. Nuestra especialidad principal es la contención en cuanto a lo que sería la salud. Nosotros tenemos convenios a nivel nacional con empresas de salud, obras sociales y prepagas, con alcance nacional y con condiciones ventajosas para los asociados nuestros. Al ser planes corporativos, eso nos permite tener un costo comparativamente menor al que normalmente, usualmente se consiguen en el mercado. Administramos ese tipo de carteras y somos también un sostén para la familia en cuanto a que le brindamos otro tipo de servicios como seguros. Nosotros apostamos mucho a las alianzas, a las alianzas estratégicas con compañías de seguro, con empresas de salud, como decía antes. También tratamos de abarcar todo el abanico etario. Tenemos servicios desde que la persona nace, del bebé recién nacido, pasando por ayudas escolares en todas las instancias educativas, hasta servicios para la tercera edad, ya sea a través de nuestra farmacia Mutual. Hacemos también la distribución de los pañales para adultos, tanto en provincia de Santa Fe como en Córdoba y en parte de Buenos Aires. Eso está muy desarrollado. Tenemos nuestra unidad de logística, que está ubicada en la ciudad de Granero Baigorria, que es Lindera Rosario. Desde ahí salen camiones a todas estas localidades radicadas en estas provincias, donde es un servicio muy importante, porque normalmente a las droguerías les cuesta llegar a esos lugares con el módulo de PAMI. Es un servicio que hemos desarrollado en una forma bastante particular, porque, dada la complejidad del servicio, hemos logrado obtener la ayuda mediante convenios con los centros de jubilados de cada lugar. Eso es algo muy importante y está bueno transmitirlo para que otras entidades quizás tomen este ejemplo o esta experiencia nuestra y lo puedan replicar. En definitiva, todo esto se ha logrado en la farmacia Mutual, en la unidad de logística, todo el tema de la atención de obras sociales, se ha logrado, gracias también al gran apoyo que hemos recibido de la Asociación de Farmacias Mutuales, de la cual tengo el honor de pertenecer a la Comisión Directiva, personificado en la personalidad tan influyente que ha sido nuestra organización, Carlos Villagra, su Secretario General. Desde hace ya 10 años que estamos compartiendo con él estas tareas y hemos recibido también el asesoramiento, el apoyo, el impulso de esta asociación, a la cual recomiendo que todas las farmacias que todavía no están asociadas se integren.